Bienvenidos mi gente de YouTube a nuestro canal Recomendaciones TV Show Usted sabe que aquí recomendamos lo mejor, el mejor contenido, la mejor variedad del cine, de televisión De todo lo que usted pueda ver en la televisión, en la computadora, en el cine Es más, le recomendamos lo mejor ya para no seguir abarcando Le mandamos saludos a nuestra gente de Colombia, de México, de España y aquí de República Dominicana Que nos sintonizan y aquí estamos nuevamente para darle el mejor contenido Ahora tenemos un invitado muy especial, es una persona que yo ya le he dado seguimiento Me lo refirieron y su nombre es Amauris Lora, el profesor Amauris Lora Muy bienvenido a nuestro canal Gracias, gracias, para mí es un privilegio estar aquí A veces uno imagina a los profesores lejos de las redes Y ahora lamentablemente este es nuestro único canal, nuestro único medio para llegar a los demás Así que así, yo también asusté porque tú me estás saludando a Centroamérica Te saludo a todas las personas que te siguen entonces En tu nivel internacional Un abrazo a todos Claro, claro Háblame un poco de usted ¿Qué te puedo decir? Mira, yo soy un juego de Dios Ok Que trata de hacer las cosas lo mejor posible Mucho tuvo que ver para mi carrera de tener buenos maestros Ahorita en una conversación informa decíamos cuál es la diferencia entre un profesor y un maestro Un maestro te va a inspirar para toda la vida Entonces siguiendo esa temática, así como fui inspirado a estudiar, a enseñar Y sobre todo, todo aquel que conoce de Dios está llamado a servicio, a servir Una de las mejores maneras que yo encontré de mezclar mi apostolado con una profesión Fue el volverme maestro Ok, miren, para que ustedes vean que es servicio La vida es servicio Entonces señores, vamos a recomendar el top 5 de películas sobre educación O de profesores, de maestros Esto a raíz del día nacional del maestro Que es el 30 de junio de todos los años O sea, puede ser independientemente del 30 de junio No, pues acá yo iba a poner una fecha Y así que nosotros invitamos a este maestro Vamos a decirle maestro Gracias por lo demás A este maestro para que nos las recomiende desde su punto de vista objetivo, subjetivo y desde su opinión Así que empezamos con la número 5 Va a sonar un poco contradictorio, pero las primeras dos películas de top 5 son comedias La primera es peso pesado Esa es la quinta Esa es la quinta Vamos a descender, ¿verdad? La número 5 es peso pesado ¿Por qué elegimos esta? Es un profesor que quiere salvar un programa de arte, de música de la escuela Sabe que hay actividades como el deporte, que lo vas a ver mucho ahora El arte que motiva a los estudiantes Y son canales para atraer a los muchachos a la escuela Entonces se va a cancelar por falta de fondo ¿Le hacemos el spoiler? No, 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 es de que piquen Vamos a... No, no, es solamente de su opinión Esa película es, para mí, muy motivadora Porque es lo que es capaz de hacer un maestro Por el bien de sus estudiantes Y por el bien de su escuela Ok, bueno, pero ya te dijo que esa película te le gusta por la capacidad de un profesor Sí, lo que puede dar Lo que puede hacer por sus estudiantes Bien, perfecto La número 4 Ay, 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 esta es bien famosa No manches, Frida No manches, Frida Sí ¿Cómo te digo? El asunto es que uno descubre su vocación de docente de diferentes maneras Y vamos a ver una persona que a los ojos de la sociedad Le cabía cualquier profesión menos ser docente Y descubre su profesión a través de un hecho Que no lo voy a contar para que vean la película Pero un hecho muy... Muy diferente, muy creativo Muy... Muy fuera de lo común Así que esa es la película número 4 No manches, Frida Ok, y hablando de eso ¿Cómo fue que usted descubrió su vocación? Bueno, déjame decirte que yo tengo O tuve Siete semestres ya de ingeniería civil Pero Yo soy hijo de una maestra Nunca me interesó De repente Por favor, a un amigo Fui a sustituir una semana Después de hace más se convirtieron en dos semanas En tres semanas En cuatro semanas Cuando me iba justamente Operaron a otro profesor Me pidieron que me quedara Y ya voy a cumplir diez años de docente El noviembre del próximo Así que la historia es larga La vida es corta por la historia larga Guay Parece que estuvo muy bien interesante Igual como no manches, Frida Estuvo igual de interesante No, no, no No tan interesante como la película Pero Sí el hecho de que En no manches, Frida Los muchachos Influyeron mucho En cambiar A la persona Y cada muchacho Así como a cada persona Que tú te encuentras Porta algo A usted no le apuestaron Muchacho Que sí, demasiado No, no Pues si acaso Demasiado Tú sabes Los quince años Los cumpleaños Los bautizos Las bodas Que yo tenía que ir No porque el profe El profe El profe Es parte de todo eso También he tenido experiencia dura A mí se me han muerto De alumnos Prácticamente Como si fueran mis hijos Y Se sufre Se disfruta mucho Y se sufre Porque hay problemas Yo cada vez que se me llama Alumnos Que tú sabes que la inmigración Es muy común En estos países Yo digo ¿Y para qué? ¿Para qué usted le deja Que uno le coja cariño? Para irse después Entonces Yo tengo muchos Todavía no tengo la oportunidad De tener hijos Pero tengo muchos Hijos Que he encontrado Gracias a esta Preciosa vocación Ok La número tres Ay, ay, ay De la película Que más me ha hecho llorar Se llama Cadena de favores ¿En qué consiste? Un profesor Le hace crear Un proyecto A los muchachos A sus niños De cómo cambiar el mundo Se la voy a dejar ahí Ok Se la voy a dejar ahí ¿Por qué te le gusta? ¿Qué le motivó? ¿Por qué le hizo llorar? No, no El final no es muy El final es triste Pero es cuando La obra de un niño Lo haga trascender A un pueblo entero Y eso es A mí me llega Porque Es como Cuando tú te tienes Conciencia De que una pequeña acción Tuya Tú recoger Una basura De la calle Tú ayudar A acusar a alguien Tú Sonreírle Tú aconsejar a alguien Es Esa pequeña acción Puede ser Candenar Un bien mayor Que generalmente Se te regresa Ok Bien La número dos Señores Estamos llegando Esta es bien famosa Incluso Es tan famosa Que el protagonista Es director de Cheer En otra película De Cheer De Cheer De los Vengadores Nick Fury Nick Fury Entonces el asunto es Esta película es bien famosa El entrenador Cato O Couchcard Couchcard Sí, sí Tú sabes que el inglés Mio machucado No, no Estamos Limpiando Muchachos Entonces esta película es ¿Cómo tú utilizar el deporte? ¿Cómo tú utilizar el deporte? Que viene siendo una parte motivadora En ese caso era el básquet A nosotros los dominicanos Somos el béisbol O el fútbol Utiliza el deporte Para tú potenciar Esas capacidades Mira un pedagogo Muy famoso Y que yo he admirado mucho San Juan Bosco O Don Bosco Como lo conoce Dice No hay muchachos malos Sino jóvenes Que no saben Que pueden ser buenos Entonces Couchcard De una forma muy dura Porque el tipo es duro Le hace ver Un profesor duro Bien duro Muy duro Muy duro Le hace ver Lo hace potenciar a ellos Sus capacidades Sus habilidades Sí, sí, sí Déjenme darle curiosidad Couchcard Es la tercera vez Que una persona Lo recomienda Aquí en el canal O sea que Si usted no ha visto Esa película Mírela Porque Eso tiene algo que decir De que tres profesores Bueno Profesores no Un profesor Una psicóloga Y un cronista deportivo Hayan recomendado Esa película La misma película O sea que Algo tiene esa película Así que Mírela Mírela Que quería Que su entorno Cambiara Quería que cambiara Su trabajo Su familia Hasta que se dio cuenta Que tenía que cambiar Se llama Desafío a los gigantes Desafío a los gigantes Esa película es Óyeme Es como El poder de Dios Sobre un profesor Sobre un entrenador Hace Que se transforme Y a medida de eso Nos vamos en orden Transforma su vida Su relación de pareja Su trabajo Su familia Su escuela Sus estudiantes La vida de sus estudiantes Con sus padres Y su pueblo Entonces Como te decía ahorita En una conversación informal La misión de un profesor No es enseñar Sino motivar Inspirar Este hombre Acepta a Dios E inspira A ser mejor A cada uno De sus alumnos Entonces es una película Que Que Te motiva A hacer Tu máximo esfuerzo Y esperar Que Dios siempre va a actuar En tu vida O sea ya tenemos Las cinco películas Vamos a hacerle Un pequeño repasito La número cinco ¿Cuál fue? Peso pesado Peso pesado La cuarta No manches Frida La tercera Cadena de favores La segunda Entrenador Carter Y la primera Desafío a los gigantes Ya usted nos dio Su top cinco De películas recomendadas Para los estudiantes De educación Para los profesores Para los maestros Para los docentes Para todas las personas Que quieren Y les gusten Este tipo de contenido Y películas Entonces le tengo Una pregunta muy curiosa ¿Le han pasado a usted En su experiencia Como docente O maestro Sucesos Que usted cree Que lo puede plasmar En una película De profesores? ¿Una película? ¿Una trilogía? Yo me he pasado Tantas cosas Pero como te dije Es una historia bonita Siempre tiene un final feliz O sea que la suya Tiene un final feliz Escribiendo un artículo Tengo un abogado Tengo un abogado Ayer me paro En una farmacia Y hago una fila Como de doce personas Profe Venga acá Entre Entonces tú te va a encontrar Muchachos Dispersados ¿Cuánto? En todo lugar Ahí usted se aprovechó No, claro, claro La paga del maestro Es una profesión Que no te va a hacer rico Pero te va a generar Muchos momentos felices A ese mi muchacho Mucha influencia Si hay un DJ famoso De Santiago De una misora Ya tú sabes Lo más rato Que mi mamá fue su maestra ¿Cómo se llama? ¿Cómo me llamo? DJ Gold ¿Cómo? Mi mamá fue su maestra Y él no permite Que mami lo vea Sin arete Con arete Y se lo quita A mi de la doña Y mami le cae Muchachos Y le da Y yo me informa Mi mamá El tamaño Yo Que abusador Pero el respeto Mira El respeto El cariño Que tú siempre En un alumno Es la mejor paga Entonces cada vez Que un alumno Mío Obtiene un título O es reconocido Es una historia Feliz para mí Una historia Que tuvo un final feliz Porque ese muchacho Y toco el caso De un De Propio en el Don Bosco Que fue mi primer trabajo Yo conocí un muchacho Muy violento De una familia En estado De riesgo Grande Y lo más fácil Era sacar A ese muchacho Por salud Pero se batalló Se batalló Tuve que buscarme Problemas con otros profesores Se batalló Hasta que ese muchacho Hoy en día Trabaja Se graduó En mecánica En industria Trabaja Le paga La universidad A su hermana Y casi casi Es ingeniero Electromecánico Entonces Cada Historia De superación De uno de tus alumnos Basta Para hacer una película Imagínate cuántos alumnos No va a pasar No va a pasar un montón Con Manu Ya ustedes saben Esperemos verlo pronto Otra vez Siempre y cuando me inviten Ok Perfecto Ya ustedes saben Mis profesores Mis alumnos Mis docentes Mis maestros Depende de cómo usted se considere Los queremos felicitar El equipo de recomendaciones De recomendaciones De TV Show A nivel nacional A nivel internacional También si usted es maestro Docente Muchas felicidades Sigue haciendo un excelente trabajo Y aquí les recomendamos Estas películas Para que ustedes también vean Que en el cine También hay historias Que se cuentan Muchas basadas en hechos reales Y muchas en ficción Así que ya te saben Suscríbanse Denle like Comparte ese contenido Porque somos Recomendaciones TV Show ¡Suscríbete!